Fuego Indio Todo inició como una aventura Que en su momento denominamos Musicalísimo Fuego Indio Y ya son 22 años 22 años que después de una aventura bien hermosa Que iniciamos el 21 de agosto del año 2000 En un evento que para nosotros fue el arranque de esta historia tan hermosa Que el día de hoy estamos festejando ya 22 años de estar haciendo mucho ruido CETIS 46, ciudad frontera Coahuila Fue la primera presentación de Musicalísimo Fuego Indio En el baile de novatos o bienvenida para esa generación De aquel entonces estaba entrando como alumnado nuevo a esta gran institución Esta es la cumbia aparente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia aparente Esta es la cumbia latina La exportamos de Colombia Para el Japón y la China La exportamos de Colombia Para el Japón y la China Esta es la cumbia aparente 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 qué es lo que realmente quieres, pero yo considero que la fortaleza del objetivo que siempre hemos pretendido es tener un grupo que marque la historia, parte de la historia de la música de nuestro Moncloa Coahuila. Monclobita la Bella, la cual aquí a mis espaldas están ustedes viendo lo que es parte de este terruño en la República Mexicana, en el centro del Estado de Coahuila, nuestro Moncloa Coahuila. Moncloa Coahuila Moncloa Coahuila Moncloa Coahuila Los amigos de la Comarca Lagunera tuvieron un detalle con uno de los músicos que se les había puesto un poquito malo, delicado de salud y me pidieron un paro entre comillas para que fuera a ayudarles en aquel entonces, porque pues era la música que nosotros más dominábamos, ¿verdad? Entonces, rápidamente me moví yo para ayudarlos en Piedra Negra y en Musquis, para ser exactos, Musquis Coahuila y Piedra Negra. Entonces, me dijeron en la ciudad de Musquis, ¿qué onda Juan? ¿Nos puedes ayudar? Vamos para Hermosillo, ¿cómo ves? Y dije, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es que yo tengo trabajo y estoy constantemente en lo de mi trabajo que es en la escuela donde trabajo. Yo digo, déjame ir y tratar de solicitar un permiso, permiso que me fue negado porque ya era prácticamente mayo, los últimos meses, los últimos días de mayo, en el cual ya no te permiten permiso. Sí te permiten el permiso, pero pierdes muchos de los beneficios de en aquel entonces cuando se consideraban vacaciones. Una noche en la discoteca yo te vi y te dije, dije, bátelo, bátelo que está bien sexy, probéte que era de ella y ella se acercó a mí, suavecito, suavecito y tú ya sabes, baby. Muévete, 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 mamacita, muévete, muévete, muévete que me excita, mueve tu cadera, mueve tu cinturita, ya sabes lo que quiero cuando digo esta cosita. Dame la batidora, mami, dame la batidora, mueve tu cuchi, cuchi, mami, mueve tu cuchi, cuchi. Pues así fue la cuestión. Me hace un comentario en aquel entonces, don Jesús Treviño, en paz descanse, mi señor padre, me dice, bueno, ¿y tú qué, qué, qué? ¿Por qué, qué, qué? Me hizo la señas y dijo, ¿qué te falta para empezar tu grupo? Le dije, mire, 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 papá, no, no es así. Le dije, es así, se necesita lana para empezar un grupo. Dijo, ah, caray. Dijo, ¿y con cuánto crees tú que puedes iniciar tu grupo? En aquel entonces yo le dije que 50 mil pesos, hace 22 años. Pues mi sorpresa fue que, este, me dijo, órale, ya está, yo te los presto, pero te los voy a prestar y tú me los vas a pagar. No, pues andaba brincando yo como chapulín, bien contento porque iba a iniciar yo el musicalísimo Fuego Indio. Yo recuerdo como si fuera ahorita que nos fuimos en la camionetita que teníamos aquí en la casa, dije, no, hombre, con 50 mil pesos me voy a Monterrey y me traigo un super equipo. Pues mi sorpresa fue que sí fuimos en la camionetita y nos fuimos con 50 mil pesos, pero muy apenas lo esencial, la batería, los teclados, la guitarra, el bajo, un aparatito y se acabaron los 50 mil pesos. Pero iniciamos la aventura del musicalísimo Fuego Indio. Fuego Indio 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 estaba previo la verdad por accidente porque está mucho no la botana tiré la carcajada una carcajada que sale ahí en la de muy seguido en las canciones de fuego indio y que si ya se convirtió en un icono de lo que es fuego indio con esa sonrisita esa de esa carcajada que se diga que mal me cae con este peladito la dieta pero bueno es parte de lo que caracterizan a un discurso en el pueblo indio en esta ocasión son 22 años en los cuales estamos preparando este este vídeo como una forma de agradecer a todo el público que ha seguido la huella del indio a todo el público hermoso de muchas partes de la república mexicana de sudamérica de norteamérica en los estados unidos donde hemos estado visitando en muchas ocasiones partes como san antonio dallas forward oklahoma en nueva york este hemos estado trabajando por aquellos rumbos y que no perdemos la esperanza también de alguna en alguna ocasión estar por allá por aquellos rumbos de de argentina ecuador belice por aquellos rumbos que también se escucha la música de fuego indio de manera accidental si gustas pero toda esa gente es la que ha dado la fortaleza para que el fuego indio siga con el ambiente ardiente cachondo y caliente estoy tan solo desamparado tocando fondo en un desierto con tanto frío mordiendo el polvo pidiéndole a gritos a mi pasado que me responda pa entender tu partida pa curarme la herida pa que ya no me jodas me cansé de esperarte de día de noche de madrugada rogándole adiós porque regresaras bebiéndome llanto de mi dolor sé que tú no me quedes por eso no quiero volver a verte a chingar a su madre con lo que piensen al fin me armé de abajo un detalle y yo quiero manifestarlo yo quiero agradecer de manera muy especial a la esposa a la novia a la mamá al papá a todas aquellas familias que son la base el fundamento la fortaleza que día con día nos están echando porra nos están echando mucho mucha energía para que siga fuego indio yo considero que para que sigamos trabajando como fuego indio es muy importante el apoyo que recibimos de manera incondicional de todos ellos que se encuentran a su alrededor pero también no puedo yo hacer caso omiso a lo que es un recuerdo muy especial por por gente que fue parte del elenco del musicalísimo fuego indio y entre ellos a don baltazar don baltazar martínez que ya se encuentra descansando en paz un gran músico un gran amigo y pues vale la pena recordarlo grandes músicos han estado con el musicalísimo fuego indio y en esta en esta generación que estamos que tenemos ya tiempo trabajando yo me siento muy contento porque traigo muchos chavos que tienen un gran talento un talento enorme el cual ellos constantemente están desarrollando en cada una de las canciones me siento muy apoyado por ellos porque son chavos que tienen toda la energía el conocimiento y principalmente esa característica el el talento el talento y lo más importante que yo les agradezco a todos ustedes muchachos los que me están escuchando mis mis indios todos mis indios gracias por seguir aguantando al pelón porque recuerden ¡Atención para la elección! ¡Porque esto es el fuego! ¡Hey mamita! ¡Vamos a bailar! ¡Este ritmo que te traigo se te va a reventar! ¡Porque ahora en este baile tú lo vas a matar! ¡El gusano, el gusano no tienes que aplastar! ¡Mami no vete pa' allá! ¡Mami no vete pa' acá! ¡Mami alta la mano para que puedas gozar! ¡Mami no vete pa' allá! ¡Mami no vete pa' acá! ¿Y sabe como tú lo vas a matar? ¡Moviendo la colita lo vas a matar! ¡Y ahora te voy a enseñar cómo lo vas a matar! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Y cómo se mata! ¡Se mata así! Así, así! Asi, así! Asi, así! Ascitones... Acentones se mata! Ascitones se mata... Ascitones... ¡ curt cablever! ¡Qué bello es una moda que tú te va a sorprender! ¡Las mujeres con las manos en la cintura! ¡Las mujeres con las manos en la cintura! ¡Y los hombres manos arriba! ¡Y los hombres manos arriba! Like will ! la nena se acerca despacito... La nena se seca despacito, despacito, suavecito, despacito Moviendo la colita lo vas a matar 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 Hey mamita, vamos a bailar Este ritmo que te traigo sí te va a reventar Porque ahora en este baile tú lo vas a matar El gusano, el gusano, no tienes que atastar Mami, muévete pa' allá, mami, muévete pa' acá Y ahora te voy a enseñar Cómo lo vas a matar Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata Se mata así, 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 así Se mata así, 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 así Acentones se mata, acentones se mata Acentones se mata, acentones Este bello es una moda que tú te vas a prender La mujer es con la mano en la cintura La mujer es con la mano en la cintura Y los hombres menos arriba Y los hombres menos arriba La nena se acerca despacito La nena se acerca despacito Despacito, suavecito, despacito Moviendo la colita lo vas a matar Fuego húndilo Moviendo la colita lo vas a matar Moviendo la colita lo vas a matar Moviendo la colita lo vas a matar Y sigue el ambiente ardiente, cachoto y caliente En la Unión Americana Fuego Índido